cordial saludo está la explicación del ejercicio número 7 cual un hospital necesita calcular el número de vacunados para primera o segunda dosis entonces por teclado se debe solicitar la cantidad de usuarios a valorar y también debo capturar por teclado el nombre y la etapa de vacunación del usuario siendo 1 para primera etapa y 2 para segunda etapa debo calcular e imprimir en consola el número total de vacunados de primera etapa y el número total de vacunados segunda etapa entonces aquí en el main en la clase program he creado mi objeto de la clase cálculo de tipo cálculo y lo he inicializado de una vez luego aquí pido la cantidad de usuarios a valorar y eso lo alojo en la variable cantidad vacunados que es una variable de tipo entero luego aquí instancio objeto mi objeto llamado registro obj entonces aquí es objeto punto método y en este paréntesis paso el parámetro objeto punto propiedad igual al valor que estoy digitando aquí en la variable entero pasemos a la clase cálculo aquí en la clase cálculos he creado mis dos métodos mi método setran getter para poder pasar mi parámetro de la cantidad de personas vacunadas es un número de tipo entero y a mi método llamado número vacunados que es un método de tipo string he creado tres variables de tipo entero la iteración que me ayuda en el ciclo for y dos contadores para almacenar la cantidad de personas de la etapa de uno y la cantidad de personas vacunadas de la etapa 2 también he creado dos arreglos uno para alojar los nombres de las personas y otro para alojar la etapa de vacunación el 1 o el 2 dependiendo la etapa de vacunación entonces aquí en mi ciclo for lo que hago es el debido registro del nombre de la persona y ese registro pongamos en mi primera iteración va a ir a la posición 1 de mi arreglo nombre lo mismo hago para la etapa de vacunación se ingresa la etapa de vacunación para aquí coloco el nombre que está alojado en la primera posición y ese y ese esa etapa la ingreso en la primera posición de mi arreglo etapa vacunación aprovecho el mismo ciclo para por medio de condicionales comparar y ese valor que está en la primera posición es igual a 1 entonces con en el contador 1 me acumule el inicia en 0 ellos inician en 0 entonces sumemele 1 y no cumple esta condición y por el contrario cumple que ese dato que está en la primera posición es igual a 2 entonces sumeme en contador 2 ese usuario que ingresó como vacunado en etapa 2 y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de personas vacunadas de esa manera lleno mis dos arreglos y una vez realizó el respectivo conteo y ya tengo mi variable contador 1 y contador 2 con los datos que necesito para retornar por medio de un string la concatenación el número de personas que están en la primera etapa de vacunación es de el resultado que tiene la variable contador 1 y el número de personas que están en la segunda etapa de vacunación el resultado que tenga mi variable contador 2 entonces vamos a mirar cómo funciona nuestro programa pues aquí digita la cantidad de usuarios a valorar yo voy a darle el número 5 por ejemplo entonces primer nombre nombre segunda etapa de vacunación de 1 o 2 siguiente nombre César primera etapa de vacunación María segunda etapa de vacunación Marné segunda etapa de vacunación Alisson primera etapa de vacunación entonces aquí podemos comprobar el número de personas que están en la primera etapa de vacunación es igual a 2 tenemos un 1 por aquí tenemos otro 1 tenemos 2 y el número de personas que están en la segunda etapa de vacunación es igual a 3 personas aquí tenemos un 2 por aquí hay otro 2 por aquí hay otro 2 por aquí hay otro 2 para un total de 3 y ahí termina la explicación del problema número 7